Puros Billetes, le ganan la cartera Siempre le busco la madera Sóme tú boca más como la cadera Puro, No vamos a tener material Hey Pinche Millionaire ¿Bien verga o qué? Cosas Huevo Puto El que te gancha como la roca La garganta de oro Putos Voy manejando bien rápido Pa' que no me alcance la ley Quito esa cara de estúpido Porque me agüita tu cara de gay Abrochote el cinturón Que voy a meterle presión Tu ruca me prefiere a mí Por eso te dio depresión Voy manejando bien rápido Pa' que no me alcance la ley Quito esa cara de estúpido Porque me agüita tu cara de gay Abrochote el cinturón Que voy a meterle presión Tu ruca me prefiere a mí Por eso te dio depresión Súbele pa' reventar la bocina Quita tu cara de serio Para mí no es un misterio Levanto los muertos en el cementerio Tiembla tu culo, tiembla tu culo Como si fuera una puta Manejando soy un café como un camionero Culero de ruta y míralo, míralo, míralo Como dice el ñoño Se te vacía la tripa No aprietas el moño Pa' arriba y pa' abajo Al centro y pa' adentro Sírveme un pinche tequila Ice baby de vanilla Traigo la unidad de gorila What you gonna do? Dime qué tú vas a hacer What you gonna do? Dime qué tú vas a hacer Voy manejando bien rápido Pa' que no me alcance la ley Quita esa cara de estúpido Porque me agüita tu cara de gay Abróchate el cinturón Tu ruca me prefiere a mí Por eso te dio depresión Voy manejando bien rápido Pa' que no me alcance la ley Quita esa cara de estúpido Porque me agüita tu cara de gay Abróchate el cinturón Que voy a meterle presión Tu ruca me prefiere a mí Por eso te dio depresión Te voy a meter el mion Te voy a dar pa' el camión Una caguama y un trago Te cojo cantando Soy tu tentación No vivo en una mansión Sigo viviendo en el barrio Sigo contando billetes Que gano en el escenario Túmbate con un besote Mija Pinche vieja canija Te quito la faja Te mamo las tetas El culo I want you rendir En inglés Pipinglish Te chupo las ingles En inglés En francés Aunque tengas tu mesa El culo ella aplaude 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 Voy manejando bien rápido Pa' que no me alcance la ley Quito esa cara de estúpido Porque me aguita tu cara de gay Abrochote el cinturón Que voy a meterle presión Tu ruca me prefiere a mí Por eso te dio depresión Voy manejando bien rápido Pa' que no me alcance la ley Quito esa cara de estúpido Porque me aguita tu cara de gay Abrochate el cinturón Que voy a meterle presión Tu ruca me prefiere a mí Por eso te dio depresión ¿Qué quieres decir? 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 Gracias.